Durante el duelo por el fallecimiento de su mujer, Christian Bach, el primer actor Humberto Zurita no pudo estar presente. Durante la presentación de la película, un retrato de familia, pero se encontraba en el rodaje de la misma cuando, tuvo que afrontar la muerte de su querida esposa, ha estado trabajando en los momentos que ha podido es impresionante. Impresionante. La dedicación que le ha puesto al trabajo a pesar de la pena que está pasando, dijo Adrián Zurita. Así, mismo, la actriz Ximena Romo quien encarna a la hija del personaje de Zurita, también externó su admiración y profesionalismo. Del actor en los difíciles momentos que vive y nos cuenta sobre cómo le hizo para dividir su dolor y su profesionalismo. En ningún momento quiso parar la filmación porque entiende todo lo que implica ese tipo de cosas. Miguel Ríos dijo que el actor metería una canción especial para la película y supuestamente es para recordar a su inseparable compañera de vida. ¡Suscríbete al canal!